20 colegios participan en un campeonato de fútbol inaugurado este miércoles con el fin de desincentivar el consumo de droga entre los jóvenes. Un golazo a las drogas es el eslogan de la campaña que inició la gobernación con un campeonato de fútbol 7 en la Villa Olímpica, donde selecciones de 20 colegios participarán. Yo juro, yo juro, hacer un juego limpio, hacer un juego limpio, para nuestra salud, para nuestra salud, y para meter un golazo a las drogas. Y es mejor el deporte que las drogas. Es bien para nuestro deporte y para nuestra bienestar de todas las personas. Te hace bien en nuestro cuerpo, también en nuestra mente. 20 colegios, equipos de mujeres, de hombres, participando en un campeonato Rubén Costa de fútbol 7, y de esta manera la juventud, asumiendo su propio desafío, su propio desarrollo, combatiendo y diciéndole no a las drogas.